Me da mucho gusto recibir en el estudio de UTV 124, tu canal local, aquí en Visión Informativa, al delegado de la zona centro de Tijuana, Karim Chalita Rodríguez. Karim, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Oye, de entrada, ¿cómo les fue con las lluvias? Fíjate que afortunadamente nos ha ido bien a reserva de algunos accidentes menores que se suscitaron en el transcurso de la noche, pero precisamente la alerta que estaba... Nosotros estábamos en situación de pre-alerta como servidores públicos. Nos habían comentado la posibilidad de tener que pernoctar en la delegación para estar preparados y tratar de apoyar con todo nuestro equipo de la delegación, con el Departamento de Obras Públicas Municipales, el de Control Urbano, que son los que normalmente más se involucran en caso de alguna emergencia. Recordando que parte de la delegación del centro, por los cañones, que desafortunadamente en su momento fueron ubicaciones donde las personas empezaron a fincar sus casas, ahora ya son colonias prácticamente en esas zonas, y tenemos que estar muy al pendiente. Entonces, son siete desarenadores los que se encuentran, porque por ahí transcurren todas las aguas que bajan de estos cañones y de otras colonias de la parte más alta, y afortunadamente hemos estado trabajando desasolvando, resolviendo el problema de los matorrales, de la basura pesada, y precisamente para tratar de prevenir cualquier contingencia. Esto me lleva necesariamente al tema de la calle segunda, porque una de las grandes complicaciones tiene que ver con que esa obra incluye pluviales, cosa que antes hacía que se hicieran unas inundaciones y unos encharcamientos tremendos en gran parte de la zona centro. Así es. Sobre todo en el primer cuadro, yo recuerdo que... Sí, en la parte plana. Ajá, exactamente, abajo de la revolución, pues. Fíjate, y curiosamente, yo cuando era niño, yo me crié en la calle Tercera y el agua se metía prácticamente 10 metros, 15 metros adentro de las propiedades. Entonces, nos inundábamos en aquellos años. Sin embargo, afortunadamente, poco a poco ha ido progresando ahora sí la infraestructura pluvial de lo que es la zona, independientemente de las obras de concreto. Y ya en este caso, con las obras que se iniciaron en la presente administración, pues son precisamente para resolver los problemas de fondo que no nada más se encharcan en algunas partes del primer cuadro de la ciudad, sino también en las partes bajas, como viene siendo la zona norte, para tratar de resolver ese problema de manera determinante. Todo el agua que bajaba, bajaba prácticamente por encima del concreto y no por los pluviales. Por un lado, porque no había capacidad de pluviales y por otro lado, porque en algunas zonas no existían los pluviales. Entonces, tenía que circular, por ejemplo, en la calle H prácticamente, pues se hacía un río completo. Hoy, yo creo que en un futuro próximo, vamos a poder resolver el problema de fondo. Ojalá y en los próximos años o en las próximas administraciones, pues se cuente con el recurso federal para que precisamente se concluya la obra en su totalidad. La pregunta de los 64 mil, ¿para cuándo queda completa ya la calle Segunda? Mira, completa, completa, yo me atrevería a decir dos meses más estaríamos concluyendo para no tratar de luego generar algunas especulaciones de que pues en 15 días. Sin embargo, el abrir completamente la avenida, yo creo que eso es lo que está pidiendo tanto la comunidad que baja de lo que es de la zona de playas de Tijuana, del Soler y de todas estas colonias, porque pues prácticamente la calle Segunda está en un 90% ya abierta. Las últimas dos partes que quedan, pues es desde la avenida, es la I, la J, desde la J hasta la L, poquito más arriba, que es donde anteriormente estaban pinturas caleta en aquellos años. Sí, cómo no. Y es solamente esa parte porque es un cajón pluvial que se está construyendo. Más bien que ya se terminó de construir y ya prácticamente van a empezar a echar el concreto. Y cuando decimos terminar en su totalidad, tiene que ver también con el mobiliario urbano que se va a instalar, las luminarias que en una parte ya del centro se están instalando para tratar de meter toda la infraestructura subterránea y que quede completamente limpio el cielo y que se puedan apreciar mejor las edificaciones y se reactive pues el comercio de la zona. Bueno, algo que le urgía, a pesar de lo que implica una obra de esta magnitud, pero algo que le urgía definitivamente esa parte de la zona centro. Sí, y aparte que va a ser la manzana, bueno, es la calle modelo más la manzana modelo que es la 17 que actualmente también se está trabajando en ella, para que posteriormente ya los dueños de los predios que actualmente participan en el fideicomiso de la zona centro, algunos ya tienen interés en empezarle a meter lana, no nada más en sus propiedades, sino también en replicar el modelo que se va a utilizar en estas calles precisamente en las banquetas. Eso en cuanto a los elementos más importantes del proyecto de infraestructura para la zona centro. ¿Qué hay con el tema de seguridad? Sobre todo después de este fin de semana tan perturbador para muchos. Karim, fue algo que nos impresionó, que muchos hemos entendido, que no tiene que ver el sector comercio, que no tiene que ver el sector restaurantero, que fue mucho aislado. Porque además se da en un lugar tradicionalmente seguro, pero eso también no puede dejar de preocuparnos y de ser una gran paradoja. ¿Cómo están viviendo desde la perspectiva de seguridad en la delegación esta situación del pasado fin de semana? Pues mira, lógico que siempre llega a haber algunas quejas precisamente o inquietudes por parte de la misma comunidad, no nada más de la comunidad comercial, sino de la comunidad en general. Nos hemos estado dando la tarea precisamente de ir viendo qué tipo de medidas se pueden tomar para tratar de prevenir este tipo de incidentes. Ya ha sido muy claro nuestro presidente municipal. Yo creo que parte integral de nuestra responsabilidad como servidores públicos es atender al tema de la seguridad. Y en lo que radica la responsabilidad de tu servidor, a nosotros nos toca trabajar prácticamente con la policía municipal, la policía activa, la policía turística, la policía comercial, los operativos especiales que hay en el centro de la ciudad, en la zona río, y aparte con los distritos que empatan en las afueras, por así llamarle, o en las colonias más alejadas del centro, que es donde entran en funciones los jefes de distritos de otras delegaciones. Que es donde normalmente luego se dice que la policía no atiende, pero hemos estado dándonos la tarea de acercar a la policía de esos distritos, dentro de la delegación del centro, para que fuesen atendidos. Llámensele colonos, escuelas o áreas comerciales. Y en ese sentido, lo que exhortamos nosotros a la comunidad es que siempre se tomen medidas preventivas. Sin lugar a dudas, la seguridad debe ser vista como una cultura, independientemente de como una necesidad que tenemos los ciudadanos que nos brinden las fuerzas de seguridad pública. Porque en materia de seguridad no podemos nada más estar jugando a estar persiguiendo ladrones, sino tenemos que estar viendo las medidas preventivas que tenemos que estar implementando, tanto el gobierno, también como los mismos comerciantes, los empresarios, que en este caso, lamentablemente, pues por una problemática de filtro o por confianza, pues personas se pudieron introducir y llevar a cabo este hecho. En este tema de la seguridad pública se concentra mucho del consumo decembrino en la zona centro, por alguna razón. Están las grandes plazas, están los primeros cuadros con los comerciantes pequeños, medianos, comerciantes tijuanenses y demás. Y es tradicional que cada año se habla de un operativo, sí en toda la ciudad, pero que tiene especial importancia justamente para la zona centro. Por supuesto. Porque la gente va con sus aguinaldos, va a los centros comerciales, va a las tienditas. ¿Y cómo va a estar este operativo de fin de año para este sector? Actualmente, el secretario de Seguridad Pública, por instrucciones de nuestro presidente municipal, está llevando a cabo, en conjunto con los mandos, precisamente la estrategia de seguridad que se va a implementar. Muchos podrán decir, bueno, tiene que ser una estrategia como normalmente se ha hecho en años anteriores, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque por años yo recuerdo que si algo pedíamos, los que vivimos en el centro, vivíamos en el centro, me refiero en la zona, es precisamente que hubiese permanencia policial, todos los días. Todos los días, pie a tierra, y no nada más, en eventos especiales. Y actualmente, gracias a que nuestro presidente municipal puso interés en ello, tenemos Policías Pie a Tierra, que es un operativo especial que tenemos en la zona centro, independientemente de la policía activa, independientemente de la policía turística, que también ha venido cambiando en cuanto al servicio que le proporciona al turista y al turista local. Y por otro lado, hace unos días se hizo mención precisamente de algunos oficiales encubiertos. ¿Por qué la importancia de los oficiales encubiertos? El sentido común y por algunas gestiones que le hemos hecho a algunos empresarios, por algunos robos, no nada más robo hormiga, sino también hay algunos robos que se llegaron a suscitar en el centro. Pues es muy fácil que los delincuentes se organicen y empiecen a pegarle duro a ciertos sectores del comercio y de los servicios o de las zonas turísticas. Entonces, se tomaron esas medidas para hacer un análisis y determinar un diagnóstico de cómo operan y cómo, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de algunos operativos, pudieron lograr rescatar o resolver el problema a estas personas o a estos empresarios. Eso quiere decir que la dinámica que entra en diciembre, independientemente de reforzar la permanencia de la policía, de hacer mucho más efectivo lo que es la capacidad de reacción de la misma policía, generar algunas barreras por lo que viene siendo la zona turística, que es la Avenida Revolución, y los nuevos negocios que se han venido abiertos, que hay que observarlos y hay que cuidarlos, porque, pues, de alguna manera también ellos se preocupan. No nada más la gente baja a comprar, sino también baja a divertirse. Sí, claro. Y tenemos también una dinámica muy distinta en la zona norte. Entonces, nosotros, como gobierno, tenemos que ayudarles a resolver los problemas y también enfrentar en conjunto con ellos los retos que se tienen. ¿De qué? De que el transeúnte, el visitante, el comprador, el que se va a divertir, el que va con sus aguinaldos, se sienta seguro. Porque al final del día, la misma gente en ocasiones que visita la zona río, tarde o temprano llega a la zona centro. Sí, sí, es muy común. Y lo que son los cajeros automáticos, lo que son las temporadas de los aguinaldos, tanto del empresario que va a pagar sus aguinaldos, tiene que tener cuidado también de cuándo va a decir que va a cargar, o más bien no decir, no comentar cuándo va a cargar con los aguinaldos en mano, pues, tener mucho cuidado precisamente para que no se filtre información. Y la parte de la sociedad, Karim, esta en la que, por ejemplo, nos hacen la recomendación de que, sobre todo en esta época en la que la gente sabe que muchos ciudadanos, trabajadores, traen sus aguinaldos, no ir a los cajeros a altas horas de la noche. Exactamente. Saben que hay el guardadito, pues. Entonces, se pueden aprovechar de ello. Entonces, los policías vestidos de civiles también estarán presentes en la zona centro. Actualmente hay algunos policías vestidos de civiles que precisamente están haciendo un análisis, un diagnóstico para tratar de proporcionar la información a la Secretaría de Seguridad Pública, que es donde el Secretario de Seguridad Pública, en conjunto con sus mandos, van a ver la manera. ¿Qué hay con el tema de los operativos decembrinos, pero con el comercio y los ambulantes? Porque es algo que también ya sabemos que viene diciembre, viene diciembre y vienen los reclamos, y los ambulantes todavía hace poco estaban pidiendo que los dejaran reinstalarse en el primer cuadro, que por lo menos los dejaran diciembre. ¿Cómo va ese asunto? Hay que recordar aquí algo, ¿no? Una cosa es la óptica o la sensibilidad social que se tenga como gobierno para que las personas puedan vender en la vía pública. Por otro lado, hay que recordar que también hay una zona donde no se pueden instalar, por la declaratoria del centro histórico. Pero por otro lado, también no hay que sobresaturar algunas áreas por recomendación de la seguridad de los mismos visitantes del centro. Eso quiere decir, y son comentarios directamente ya por los policías, que hacen rondines tanto a pie tierra como en las unidades o cuando en determinado momento hay un reporte de que tienen que buscar unas personas con algunas características. Llámesele un reporte por parte de un comerciante o llámesele un reporte por parte directamente de seguridad pública. Entonces, ¿qué pasa cuando se escabulle entre la gente y se tapa con una serie de 20 o 25 puestos que están pegados prácticamente como chorizo y no los puedes ubicar? Entonces, fácilmente se pueden escabullir y meterse en alguna tienda y ya se te perdió totalmente. Entonces, la recomendación es que no se sobresaturen, que los que actualmente están ubicados por algún derecho que tienen o en su efecto por algún permiso que se les dio accidental, un permiso que se les vence a finales de este año, que ahí se queden. Y que entre cada puesto existe un espacio para que precisamente, incluso hasta la misma integridad de ellos, pues se tenga que cuidar. Pero sobre todo aquí la parte más importante, que sea la integridad de los ciudadanos. Es por ello que ocupamos, pues que ese criterio se aplique, que ya le corresponde a la dirección de inspección y vigilancia ejecutarlo. Muy bien, Karim, se nos acaba el tiempo. Un mensaje final, algo que decirle en este momento a la ciudadanía. Bueno, pues que sigan teniendo confianza en el trabajo que estamos haciendo de acuerdo a las instrucciones de nuestro presidente municipal, el doctor Jorge Césarán, precisamente de visitar al centro. El centro ha venido cambiando. A nosotros nos da mucho gusto que cada vez estamos viendo que hay apertura de negocios nuevos e incluso de vivienda. Hay gente que ya le está apostando a que el centro venga cambiando. Por eso la preocupación del presidente y de tu servidor, pues de estar atendiendo estos temas que son fundamentales para lo que es no nada más la delegación, no más o menos para la zona, sino para toda la delegación del centro. Para toda la delegación, claro. En favor de Tijuana, por supuesto. Que además es enorme. ¿Cuál es la población aproximada de la delegación? ¿Centro? Mira, son aproximadamente 175 mil residentes, pero el tema aquí no son los residentes. Normalmente, aproximadamente visitan de 400 mil visitantes de otras partes de Tijuana al centro del transporte público, gente que quiere cruzar Estados Unidos o que visita el centro. Por supuesto, la visita local es el único lugar al que tienen llegada, pues prácticamente todas las líneas de transporte, no importa en qué punto de la ciudad estemos. Siempre hay un camión o una calafia al centro. Más de 250 mil visitantes por transporte público al centro, entre el río y el centro. Así es. Es tremendo. Karim, muchísimas gracias por aquí. Te esperamos pronto. Buenos días. Es Karim Chalita Rodríguez, el delegado de la zona centro aquí en Tijuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!